¡Suscríbete! El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para sacar adelante al país. En el norte, en el centro y en el sur, está muy atento con cumplir sus promesas antes que culmine su periodo de gobierno. Actualmente, el gobierno de México restituye tierras, territorio y agua a la tribu yaquia en el estado de Sonora, haciendo realidad los derechos inalienables y reclamos históricos por los que tanto tiempo han luchado. Los decretos fueron firmados el 28 de septiembre del 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el acto de petición de perdón al pueblo yaqui por agravios cometidos en el pasado, que se realizó en Bicam, pueblo, primera cabecera de la tribu yaqui en el estado de Sonora. Actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en este plan de justicia yaqui, entregándole a estos pueblos sus tierras de cultivo y pastoreo. Y recientemente, el presidente autorizó la compra de cientos de cabezas de ganado para que estos pueblos originarios de Sonora vuelvan a tener lo que antes les arrebataron. De igual manera, se le está construyendo viviendas y edificios públicos en sus localidades. Nunca se había visto este tipo de apoyos al pueblo yaqui en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la conferencia mañanera que cumplirá con todo lo acordado con estos pueblos originarios antes que termine su periodo de gobierno. Por ejemplo, en el caso del plan de justicia yaqui, aquí está en... puede ser que nos comente cuántas hectáreas se van a entregar a los pueblos yaquis adicionales. Bueno, ya se entregaron 30 mil. Faltan estas 11 mil, ¿verdad? Están pendientes. Adelfo Regino también tiene la información. Luego, no se ha informado, pero se entregaron recursos para la adquisición, como de dos mil o tres mil reces, cabezas de ganado, bovino, también para el pueblo yaqui. Porque se compraron las tierras para devolverles lo que les pertenecía y había ganado. y también se les adquirió el ganado. En cuanto al tema del bienestar integral, quisiera destacar, presidente, que ya está en funcionamiento la universidad del pueblo yaqui. Están funcionando cuatro carreras y tenemos 385 estudiantes. La sede de la universidad está justamente aquí en el pueblo de Vica. También se construyen siete nuevos comedores escolares de la niñez indígena con una inversión de 127 millones de pesos y prácticamente se va a beneficiar a toda la niñez yaqui presente aquí también. Se avanza en la construcción del hospital rural de segundo nivel en Vican Switch por un monto de 428 millones de pesos y se ha reconstruido y rehabilitado seis unidades médicas rurales y casas de salud por una inversión de 54 millones de pesos. Y finalmente quisiera destacar que se ha impulsado la actividad agrícola, pesquera, ganadera con una inversión de 578 millones de pesos. En su totalidad, con todas las obras de infraestructura que se han hecho en el marco del plan de justicia yaqui, estamos hablando de una inversión de 2 mil 593 millones de pesos. En total, presidente, doctora Claudia, estamos hablando de que por los tres temas de tierra y territorio, derecho al agua y bienestar integral, la inversión del plan de justicia yaqui asciende a la cantidad de 16 mil 180 millones de pesos. Y le agradezco mucho al subsecretario Fampablo de Boton por todo el apoyo que nos ha dado para facilitar estos recursos. En el rubro de las actividades productivas, también estamos agradecidos con su gestión, señor presidente. Para nuestros productores agrícolas, contamos con apoyos indispensables en maquinaria e implementos, así como en insumos y asistencia técnica. Para los ganaderos, también se ha otorgado equipos forrajeros, dotación de sementales para el programa de mejoramiento genético y ampliación de datos para pequeños productores. Esta tarde, procedemos con la firma del decreto de restitución de 12 mil 978 hectáreas de tierra que se entregan en propiedad colectiva al pueblo yaqui a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues uno en Tarentané, huacajió, si aquí yo caba guáme, México, pues ya un licenciado Andrés Manuel López Obrador, huame, huya, mitom, ura, huame, y alinto, intu, chiquito, vechivo, naiki, abagua. Escuchemos ahora el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernador Alfonso Durazo, al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín Cota, gobernador tradicional de BICAM, y a todos los gobernadores tradicionales del pueblo yaqui. Hice algunas notas esta mañana que quisiera leérselas. Muchas gracias por permitirme ser parte del plan de justicia del pueblo yaqui. Y muchas gracias por recibirme aquí con ustedes, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 inició una transformación en nuestro país. Muchos movimientos sociales de resistencia dieron lugar al triunfo del presidente en 2018. Y, por supuesto, a la constancia, a la perseverancia de un gran dirigente, nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Como presidente ha sido el mejor. Ha cumplido todos los compromisos y nunca ha dejado sus principios por más difícil que haya sido la ofensiva. Junto con millones, ha logrado lo más difícil, la revolución de las conciencias del pueblo de México que el 2 de junio del 2024 dio como resultado este gran triunfo que es el triunfo del pueblo de México. Ayer comentaba que en el año 2022 nos propuso el presidente en aquella marcha histórica de más de un millón de personas en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Un hombre para el pensamiento que da cuerpo a la cuarta transformación, el humanismo mexicano. Como él lo dice en su último libro, este pensamiento tiene dos pilares. Uno, la grandeza de los pueblos originarios, nuestras raíces. y dos, la fecunda historia de nuestro país, nuestros grandes héroes y heroínas que no lo tiene ningún país del mundo. El humanismo mexicano tiene principios y tiene causas. Quienes gobernamos con el humanismo mexicano y así vamos a gobernar a partir del 1 de octubre del 2024, tenemos principios. uno de ellos quizá el más importante es el por el bien de todos, primero los pobres. Esa es esencia de nuestro pensamiento. El que no haya corrupción, el que nunca haya pueblo rico con pueblo pobre y el servir al pueblo, es decir, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. y también no permitir que haya ninguna forma de discriminación en nuestro país. El humanismo mexicano tiene una palabra y un sentimiento que lo orienta, la justicia, la justicia social. Por eso aprovecho para decir que vamos a continuar con todos los programas de bienestar que inició el presidente, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para los jóvenes, el Sembrando Vida y vienen dos nuevos programas, el apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad y las becas para todos, todos los niños y niñas que estudian en preescolar, primaria y secundaria pública. Justicia social, justicia para las mujeres, justicia ambiental y justicia para los pueblos originarios, que tiene un nombre, justicia histórica. Los planes de justicia para los pueblos originarios son un resarcimiento histórico y en particular el plan de justicia para el pueblo yaqui cala hondo en la memoria colectiva, en el alma de México. Por las atrocidades, por los destierros, por la esclavitud y discriminación, por los ataques militares que sufrieron sus ancestros, particularmente en la época del porfiriato y cala hondo también por la importancia de la resistencia del pueblo yaqui. quiero recuperar un sentido profundo del humanismo mexicano, el sentido profundo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando vino por primera vez a este lugar, inició el resarcimiento ofreciendo disculpas al pueblo yaqui, un perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el régimen porfirista. El perdón no es sólo una palabra, significó y ha significado regresar tierras, agua y este plan de justicia integral del que nos han hablado. Dice un autor que el perdón histórico es la mejor forma de que no haya olvido, es la forma de decir nunca más, es una forma de no repetir las atrocidades del pasado, es decir, el perdón derrota el olvido, recupera la dignidad de la nación, del presente y del futuro de México. Por ello, es histórico y profundamente simbólico para mí este momento. En esta transición no hay olvido, hay continuidad de la cuarta transformación, hay justicia para los pueblos originarios, justicia para el pueblo yaqui. Vamos a darle continuidad a todo lo que se mencionó aquí, no solamente en las demandas, en las exigencias, en los planteamientos que han hecho, sino también en la forma en la que se ha trabajado, siempre consultando, trabajando de forma común. También me comprometo a seguir con la reforma constitucional que fue planteada por ustedes. La vamos a lograr ahora que tenemos la mayoría calificada en el Congreso. Y continuar con el plan de justicia para el pueblo yaqui y con los planes de justicia para todos los pueblos originarios de nuestro país. Vamos a seguir honrando la historia de resistencia y de dignidad del pueblo yaqui, los pueblos originarios y afromexicanos. Reconocer sus derechos inalienables. Refrendo ese compromiso, mi compromiso de continuar trabajando con ustedes. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Nunca más un México que niegue sus propias raíces. Nunca más un México que incumpla la justicia para ningún mexicano o mexicana. Que vive el pueblo yaqui, que vivan los pueblos originarios, que vive la Cuarta Transformación y que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Amigas y amigos, escuchemos ahora el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues, eh, huy, no, 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 López Obrador. Amigas, amigos, autoridades tradicionales, gobernadores de los pueblos yaquis, amigas, amigos, todos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. ahora como es evidente, como lo estamos viendo, en compañía de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hace un momento en el lugar sagrado y en el recinto donde se toman las decisiones de los pueblos yaquis, la ramada, decía yo que está comprobado cuando menos que en 500 años, cinco siglos, no había gobernado una mujer en México. Porque en la época prehispánica hay información de que sí gobernaban las mujeres, mujeres en el México prehispánico, antes de que llegaran los europeos. Cuando se lleva a cabo lo que se conoce como la conquista, es una invasión, mejor dicho, desde la metrópoli española, desde la metrópoli española, los reyes imponían para gobernar lo que se llamaba la nueva España, a virreyes y todos hombres. Así fuimos dominados 300 años. También es importante recordarlo, recordarlo, durante esos 300 años de dominación colonial no se dignaron a venir a México. Ningún rey, ningún monarca visitó nuestro país. Desde allá imponían a los virreyes y ellos se beneficiaban con lo que se extraía de riquezas, sobre todo de oro y de plata de nuestro país. Pero luego logramos la independencia de España, como lo hicieron otros países que también eran dominados por España. toda nuestra América y desde luego parte de lo que ahora es Estados Unidos. Todo pertenecía al reino de España. y los países van obteniendo su independencia. Nosotros debemos de recordar que los que primero luchan por la independencia y lo más importante por la justicia fueron dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. porque no buscaban solo que México fuese un país independiente, libre, soberano, sino también Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso los oligarcas, los potentados de esa época no solo lo asesinan, sino le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. como escarmiento porque ese cura valiente humano se había atrevido a defender la libertad. Se logra la independencia más tarde porque en 1810 solo se proclama la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud desgraciadamente se mantiene un siglo más. La esclavitud es abolida hasta 1914. No hace mucho, porque muchos pensamos que si Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, ya se había acabado la esclavitud. No, proclamar, es decir, no debemos permitir la esclavitud, pero para que no existieran peones acasillados en las haciendas que eran esclavos, que tuvo que pasar tiempo, 100 años, y tuvo que llevarse a cabo la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910. por eso nosotros no debemos de olvidar nuestra historia porque es la maestra de la vida. En ese entonces, cuando la Revolución Mexicana es cuando se comete el atroz crimen contra los yaquis. y también contra otras etnias, otras culturas, solo porque querían arrebatarle las tierras y el agua. Y con ese perverso propósito, se decretaron las guerras contra los pueblos yaquis, mayos y mayas. Y se llevó a cabo, no hay que olvidarlo, un exterminio. Se calcula que asesinaron a 15 mil yaquis. y deportaron también a miles a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras y enequeneras de Veracruz, del sureste, de Yucatán. Toda esta historia la debemos de tener muy presente. Ya cierro el paréntesis porque lo que quería yo destacar es de que desde que México logra su independencia política con su primer presidente, su primera república federal en 1824, su primer presidente fue Guadalupe Victoria. Ahora, doscientos años después, más trescientos que ya hablamos del periodo colonial, por primera vez nos toca a nosotros la dicha enorme de poder constatar, de poder vivir para contarlo, de que México va a tener una mujer presidenta. Y eso ya es una cosa bellísima que produce mucha felicidad. Y vamos por eso a estar contentos, pero si le agregan de que se trata de una mujer preparada, yo les puedo decir que de todos los presidentes es la más preparada. A veces hay que explicar las cosas, por eso yo me he podido comunicar bien con el pueblo. Tardo hablando porque no hablo de corrido, pero explico. A veces los líderes, y esta es una enseñanza modesta, respetuosa para los jóvenes, a veces hablan muy físico, de manera técnica, y la gente no les entiende. Y ellos piensan que todos están internalizando, asimilando lo que están diciendo. Entonces, ustedes antes lo saben, nosotros lo sabemos. Se iba a un discurso, a una plaza, cuando iban a Obregón, cuando iban a Hermosillo, a Guaymas, que era un mitin, se hablaba un político ahí, la gente ni escuchaba nada, estaba comiendo paleta o boli. Y no se le entendía nada, nada, puro rollo, puro choro, mareador. Es por eso importante explicar que hay niveles de escolaridad. Ahora hay lo que se llama preescolar o kinder, antes no había, pero ahora ya hay preescolar. Hay primaria, hay secundaria, hay preparatoria, hay licenciatura. Es un nivel escolar. Un médico puede ser licenciado, un contador el nivel es licenciado. Un sociólogo es licenciado, un ingeniero es licenciado, ese es el nivel. Pero cuando además de esos cuatro o cinco años de licenciatura, estudian dos o tres años más, ya es nivel maestría. Y si todavía estudian dos, tres años más, ya se conoce como doctorado. Es decir, un posgrado. Pues esta señora es doctora, es lo más alto. La mujer preparada, luego con experiencia, con experiencia. Y dos cosas que son muy importantes. Una, que viene desde jovencita luchando por la justicia. No es fifí. Para que, sí se entiende, ¿verdad? Ella, ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados, por las causas justas. Y lo otro que es muy importante, mucho, mucho, muy importante, porque el principal problema de México, no lo olvidemos, era la corrupción, no era la falta de presupuestos. Era el robo que se hacía del dinero del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo. Y llegaban a robar, a saquear. Y por eso no se hacía nada en beneficio del pueblo. Solamente en beneficio de una minoría. Por eso lo más importante es la honestidad. Y eso es lo que tiene también la presidenta. que cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Por eso estoy muy contento de estar aquí, y en estos últimos días que me quedan como presidente de estar con ustedes. Si nos alcanza el tiempo, a lo mejor nos vamos a venir a despedir. A lo mejor sí vengo con dos requisitos, dos condiciones. Una, que me acompañe la presidenta. ¿Sí me va a acompañar? Bueno. Entonces vamos a ponerle a finales de septiembre, ¿sí? Antes de que yo le entregue la banda presidencial. Vamos a estar aquí con los pueblos yaquis. Pero esa es la mitad. La otra mitad es que Aarón, ¿sí? que termine con el acueducto y con el distrito de Riego. ¿Vas a terminar? Sí vas a terminar. Bueno, para que podamos estar aquí. Y aprovechamos también para que inauguremos la universidad y los recursos que hacen falta. Y aprovechamos también para revisar todas las obras de vivienda que se están construyendo con ETNA y que ya esté avanzado lo de la red de agua para los pueblos. Y aprovechamos para inaugurar el hospital INSS Bienestar. Y ya termino pues diciéndoles que me da mucho gusto estar con ustedes y que no hay nada que preocuparse. está garantizado el relevo y va a haber continuidad en todos los programas de bienestar para nuestro pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Gracias presidente por sus palabras. Gracias. 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 Gracias.